Miren esta cosita está listo porque lo va a ver el pediatra, no el pediatra, el ortopédico porque ahí lo está chequeando cada seis meses pues ya después les voy a contar porque ahí lo están chequeando eso él está yendo al neurólogo a esta cosa como se llama, al ortopédico pero gracias a Dios por el avanzado bien pero aquí estamos en el doctor ahorita estoy esperando que venga la que le va a hacer los rayos X de la espaldita para ver como sigue, la vez pasada costó bastante para hacérselo pero creo que esta vez no va a ser excepción, va a llorar, va a gritar, va a hacer de todo pero va a ayudar, no se dejó pesar, no se dejó medir la estatura, nada y dije, si, no querré nada a él, no querré nada, no, no querré nada lo voy a dejar cuando ya venga el doctor, pues les cuento que me dijo está con el pañal cambiado como me dijeron, ya está listo, esperando ay, como chove, miren, miren, tiene unos sueños mi amor estoy esperando que venga ay, para que piernotas esas, que piernotas son esas ya le sacaron la radiografía, a pegar una llorada miren como tiene esa carita porque a pegar una llorada de la buena porque ahí no lo agarran y lo tienen que estirar y quedarse así para que poderle tomar la radiografía del espaldito para ver como la tiene ahora y, pues si, estamos aquí esperando ahora la doctora para que nos pueda decir como va la espaldita de él si va todo bien que fue ay, que sentimiento de eso ay, que sentimiento tan grande miren como anda ese pelo porque no se deja que se lo cuerten también pero bueno ahí le digo que me dijo la doctora después para ver como sigue la radiografía ya estamos aquí en el concierto de The Gemini estamos esperando ya que empiece cuando ella esté ya cantando les voy a mostrar un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a grabar como va a ser el proceso de cambio de imagen Y miren lo que me salió Miren aquí Luz de texto Pero ya ustedes saben Las mujeres mensualmente ya saben que eso nos va a salir Porque Si no nos visitan ¿Qué vamos a hacer? Nos visitan y ya Solo fíjense Pero bueno Voy a ir a entrar ahorita al salón de JCPenney Porque yo me hago el pelo en JCPenney Porque me gusta como lo hacen ahí Ya voy caminando para aquí Para el salón de JCPenney Vamos a ir a ver como nos va Ando algo sencillo Unos leggings ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!